A la mamá, vamos a ver su nación Ella penetra las olas, despide los vientos Cerca del puerto, tan lejos, desiertos y cerros Mira que la vida es vida, y la realidad No termina acá, y que sus caballos no salgan Cuando vean, este sueño Cerca del puerto, tan lejos, desliza La risa me conoce el sol Dentro, tan dentro, muy lejos, desiertos y cerros Mira que la vida es vida, y la realidad No termina acá, y que sus caballos no salgan No termina acá, y que sus caballos no salgan No termina acá, y que sus caballos no salgan No termina acá, y que sus caballos no salgan Puedas puderte a los sinfrenitos No termina acá, y que sus caballos no salgan Mira que la vida es vida, y la realidad No termina acá, y que sus caballos no salgan Cuando vean, cuando vean Mira que la vida es vida, y la realidad No termina acá, y que sus caballos no salgan No termina acá, y que sus caballos no salgan Cuando vean, este sueño ciego No termina acá, y que sus caballos no salgan